Fui allí y era otro mundo para mí y creo que ahí estaba como siempre en piel de gallina y todo porque era como... ahí de verdad me sentía que estaba en la comunidad, de verdad, porque estaban todos, todos, o sea, no hubiera gente tan fuerte y eso porque, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente, igual es un poco así, pero sienten a veces pena por nosotros, ¿sabes? Mucha gente siente pena, por ejemplo, ven a una persona con ese riesgo y dicen, ¡ay, pobre! ¡Ay, no sé qué! Pero realmente tú es para hablar con esa persona lo feliz que es y lo que disfruta, ¿sabes? Me lo estás diciendo, yo, ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente porque una de las cosas que yo siempre a todas las personas que me han rodeado en el mundo del crossfit y en mi mundo personal Sí Siempre yo me he caracterizado por no darme pena